Hola Socráticos, bienvenidos a un nuevo episodio de BlaBlaGuitarrístico BlaBlaGuitarrístico, con su afición El Guasón y Sócrates, el guitarrista Como lo han pasado en la cuarentena, espero que estén todos a salvo y que estén bien Que estén seguros en sus casas En el día de hoy, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre ¿Por qué uso o por qué prefiero el modelo Stratocaster? Les voy a hablar sobre eso porque me han preguntado varias veces Otros guitarristas me han preguntado y otros músicos y otras personas me han preguntado ¿Por qué me gusta tanto el modelo Stratocaster? Y tengo casi pura Stratocaster, casi Entonces comencemos ¿Por qué el modelo Stratocaster? En realidad la respuesta es súper simple Es un poco parecido a lo que me pasó por lo de los amplificadores y por qué toco con el canal limpio Si no has visto ese video, vélo acá, te dejo el link acá en la tarjeta para que veas el video de por qué toco con el canal limpio La historia es un poco parecida porque prefiero todos los modelos de Stratocaster Más que nada porque cuando comencé a tocar guitarra A todo esto yo antes era baterista, yo antes tocaba batería En el camino Me cambié a tocar guitarra, empecé a tocar guitarra de a poco Y bueno, esa es otra historia que algún otro día les voy a contar en el Blablabitarrístico Pero las primeras guitarras en esos años, yo les digo principios de los 90, mediados de los 90 En salas de ensayo, guitarras que tenían amigos, que me prestaban a veces Todas las guitarras eran siempre modelos Stratocaster, no Fender Stratocaster Pero eran modelos Stratocaster Entonces, lo que estaba más a mano y lo que era más común en esos tiempos Era ver una guitarra, un modelo Stratocaster Entonces, es algo que se dio así como... Es lo que se dio cuando comencé a tocar guitarra y después pasó el tiempo Cambié después a otra guitarra, digamos como una Super Stratocaster Que es una Ivanes RG Y después volví al sonido Stratocaster Así que me gusta el sonido Stratocaster Me gusta el sonido que tiene las cápsulas o pastillas simples Básicamente esa es la única razón No podría argumentar nada más Porque en realidad esa es la razón por la que uso guitarras Stratocaster No hay nada más detrás de eso Es una cosa de costumbre Es con lo que empecé a tocar De hecho, mi primera, primera, primera guitarra que me regalaron Fue un modelo Stratocaster replica La primera guitarra, me acuerdo que en ese tiempo cuando me regalaron esa guitarra Yo estaba tocando con la guitarra de un tío mío Que se compró una guitarra que también era un modelo Stratocaster Entonces, como podrán darse cuenta El modelo Stratocaster era algo bien común En la marca que sea, no importa Pero era un modelo bastante común No sé si hoy día es tan común Porque hay un montón de variedades de otras guitarras Pero en esos años No era tan común Tener tanta variedad de modelos Por lo menos No a mi alcance Así que mi primera guitarra Fue una Stratocaster Un modelo Stratocaster Y a través de los años Yo he seguido con las Stratocaster Así que esa es la razón No hay mucho más que contar Mucha gente podría pensar De que a mi me gustan más las Stratocaster Porque No sé Porque Muchos guitarristas tienen su héroe Digamos Su héroe de guitarra Usa tal o cual marca O tal o cual guitarra En mi caso No se dio así Digámoslo de esta forma Yo comencé a tocar Con la guitarra Que me pudieron comprar Que era una Stratocaster Después me cambié Digamos un poco A la marca De De alguno de mis ídolos De guitarra Que era Ivanes Pero después volví a mi sonido Stratocaster Porque Me gusta Me gusta ese sonido Entonces No es tanto Que yo use Stratocaster Porque Bueno Muchos pueden pensar De que Porque Ingrid Mastin Usa Stratocaster O porque Jimi Hendrix Usa Stratocaster Yo también quiero usar Stratocaster A todo esto Ustedes saben Por qué Ingrid Mastin Usa tanto Stratocaster Y ojo Stratocaster Escalopadas Con los trastes escalopados Ingrid Mastin Usa Esa guitarra Fender Stratocaster Con la cabeza Grande De los 70 Y con trastes escalopados Hace eso Porque Su héroe De infancia Era Richie Blackmore Y después En una entrevista Él dice Esto Que no le debe Nada A Richie Blackmore Él no le debe Nada A Richie Blackmore Ah Yo no sé Ese Ingrid A mí me gusta su música Pero a veces No sé Bueno Richie Blackmore Era el héroe De guitarra De Ingrid Mastin Entonces Obviamente Ingrid Mastin Toca con un Stratocaster Por eso Jimi Hendrix No sé Jimi Hendrix Aparte de tocar Con un Stratocaster También tocaba Con una Flying V Y no sé Qué otro modelo No me acuerdo Qué otro modelo Le he visto Bueno La cosa es que Yo no toco Stratocaster Por Jimi Hendrix O por Ingrid Mastin A pesar de que Están dentro De mis guitarristas Favoritos Son Dos de mis guitarristas Favoritos Pero El resto De mis guitarristas Favoritos Usan Otras marcas De guitarra Y otros modelos De guitarra Así que Esa Esa es la respuesta No uso Modelos Stratocaster Porque otros guitarristas Usen modelos Stratocaster Sino que Porque es lo que Comencé a tocar Y es lo que Ha estado Desde mi inicio Eso no significa Que yo no tenga Otra guitarra Y tengo otras guitarras Que no son Modelos Stratocaster Pero Digamos Y me gustan Otros modelos Que no son Stratocaster Pero De preferencia Mi guitarra principal Digamos Es La Stratocaster Y no voy a hablar De marcas Para no darle preferencia A ninguna Porque hay varias marcas Que hacen una Stratocaster Pero Excelentes Eso ha sido todo El video por hoy De Blolak guitarrístico Esto es más corto Estamos haciendo Unos videos más cortos Porque Hay poco tiempo Ya De vida Y por eso Así que Nos vemos En otro capítulo No te olvides De suscribirte De abajo Y de Encender la campanilla De notificaciones Para que te lleguen Todas las notificaciones Y te avises De que Socrates Subió un video Y Dale like Al video Deja tu comentario Deja un saludo No sé Si quieres Que hable De otra cosa Deja tu Comentario Abajo Y Yo Lo voy a leer Con mucho gusto Dale like Nos vemos En otro capítulo De Blablag Guitarrístico Chao Cuídense Era Como se llama No 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 No